en el momento que me estanque muchos años en diamante 4 el piloto automático si es algo que es muy difícil salir de ahí es lo podés trabajar pero llega un momento que en la partida manejarlo y que te des porque a veces el piloto automático también viene de la mano de pensamientos negativos a veces ves a tu equipo que la está trolleando que ya sabes que esta partida está over pero en vez de ponerte a practicar el agiteo o el posicionamiento o ves el pingueo o tratas de ver otras cosas como tratas de que tu cabeza se fuerce en ese momento automáticamente activas el modo automático eso te juega muy en contra también porque no sé no sé cómo explicarlo es como que me cuesta hacer que mi cabeza trabaje en los momentos en esos momentos que podría estar trabajando vale pues vamos a verlo por partes empezando por el piloto automático hay varios vídeos de mi canal que hablo un poco sobre el tema del piloto automático cómo ocurre en el cerebro por qué ocurre y es que siempre que repetimos una actividad de manera constante durante un número determinado de veces llegamos a lo que se conoce como línea de automaticidad una vez que una persona llega a la línea de automaticidad puede realizar esa acción sin prestar plena atención a lo que está haciendo el ejemplo más común conducir un coche al principio cuando empiezas a sacarte el carnet estás prestando atención al retrovisor a cómo estás moviendo el volante porque tardas mucho en cambiar de marcha porque prestas demasiado atención literalmente otra persona que está al lado tuya al volante te empieza a hablar y no le puedes hacer caso no puedes escuchar lo que está diciendo porque la atención está tan absorbida por el resto de estímulos que no te queda atención disponible para alocar a ese nuevo estímulo con el league of legends es algo similar en nuestros primeros años de league of legends nunca vamos a estar en piloto automático porque porque no conocemos el juego no sabemos qué esperarnos de repente te metes a una partida y ves un campeón nuevo que te tira una última y dices que hace esa última y qué es eso de repente ves un jungla nuevo que te gan que a no lo entiendes sacan objetos nuevos que te hacen pensar no conoces aún la jungla ni cómo funciona no sabes lo que hacer entonces cuando entras una partida de league of legends cuando estás empezando tienes demasiadas preguntas sé lo contrario al piloto automático no tienes el 100% de tu atención está dedicada a la partida según van pasando los años vamos volviéndonos muy buenos en predecir qué es lo que puede pasar y conocer todas las variables posibles de un campeón que puede hacer este campeón en top lane me puede flashear en este momento me puede saltar me puede venir a jungla en este momento cómo me va a venir desde qué va ángulo entonces todas esas preguntas como ya las hemos vivido tantas veces en tantas partidas nos han ocurrido el cerebro ya no necesita de manera consciente hacerse esas preguntas puede pasar esas tareas a un plano subconsciente a un plano más automático una manera muy buena de combatir esto es algo que tiene que ver también con la zona de aprendizaje la zona de rendimiento es que una vez que tú llegas a esa línea de automaticidad en cualquier disciplina ya sea league of legends o incluso conducir el coche o cualquier otra tarea para volver a tener que utilizar la parte consciente consciente de tu cerebro vas a tener que hacer un esfuerzo adicional para pensar exactamente qué nuevas áreas puedes añadir a ese fundamento que no hayas utilizado anteriormente te pongo te pongo un ejemplo imagínate que eres una persona pues eso que no mantiene en su cabeza cuantos cuánto le va a tardar el flash en venir al enemigo no en plan no hace seguimiento de los hombres sumoners del enemigo entonces una buena manera de salir del piloto automático para esa persona es entrar en tu zona de aprendizaje para los que no sepáis lo que es la zona aprendizaje os voy a dejar este vídeo de arriba que lo explica como resumen básico en la zona de aprendizaje es donde vas a practicar no donde vas a rankear y en esta zona de aprendizaje forzarte durante x partidas a timear todo el rato los sumoners del enemigo entonces es imposible que tengas piloto automático si tienes un objetivo consciente algo que nunca has hecho y ahora te quieres forzar a hacer vas a obligarte a salir fuera del del piloto automático lo que puedes hacer es en este momento analizar qué son las cosas que tienes en tu cabeza mientras juegas versus qué son las cosas que te faltan puedes abrir el streaming de un jugador profesional que te guste y que explique cómo es su mental process mientras va por la partida y darte cuenta de cuáles son las cosas que él analiza que tú no analizas imagínate que él de repente se ponen a analizar los movimientos que tiene el tethering no de la línea de repente él se analiza o es consciente del tethering tú por ejemplo ese fundamento no lo tienes desarrollado es una muy buena ocasión para hacer que salgas del piloto automático en tus partidas coger ese concepto nuevo y durante 5 10 15 partidas practicarlo entonces vas a hacer que tu piloto automático crezca es decir las cosas que tengas en tu subconsciente van a van a ser cada vez mayores vas a tener un piloto automático más fuerte pero la idea sería no eliminar el piloto automático sino fortalecerlo correcto por así decirlo entonces cuando ya tu piloto automático ya es lo bastante fuerte vas y lo vas incrementando con nuevas con nuevas tareas de hecho eso es uno de los vamos de las bases de las que habla topa por ejemplo para él tener una habilidad de decisión tan fuerte en partida él ha tenido que llevar su habilidad de farmeo su habilidad de tradeo su habilidad de analizar lo que está pasando a un porcentaje tan mínimo de atención que luego tiene el resto de a lo mejor el 80% de su capacidad de atención de su cerebro la tiene desbloqueada durante partida y la puede utilizar para hacerse preguntas de vale cuál es la estrategia necesaria para ganar esta partida una persona que tenga que dedicar el 40% de su atención a pilotar el campeón el 20 en farmear el 30 en en tradear en línea no va a tener más que un 10% libre para para analizar qué hacer en partida entonces hay que aumentar o fortalecer nuestro piloto automático pero para salir de él y añadir nuevas cosas a él tenemos que ir a la zona de aprendizaje y es en esta zona donde durante x partidas vamos a intentar ser conscientes de sólo un nuevo concepto nuevo y cuando ese concepto ya haya sido implementado en nuestro piloto automático añadir otro nuevo y otro nuevo y así vas haciendo tu piloto automático cada vez más y más fuerte otra cosa más que se puede hacer no tiene que ver con el league of legends pero que se puede hacer es la meditación la meditación lo que hace es que reestructura la manera en que está cableado tu cerebro literalmente se conoce como neuroplasticity en inglés y lo que hace la meditación es que fortaleces la corteza prefrontal del cerebro mucho más que la parte emocional del cerebro esto te puede ayudar de una manera mucho más efectiva a controlar los cambios de atención es decir cambiar de entre un objeto que estás prestando tu atención y otro esa esa pausa que hay entre el cambio de ahora tengo esta emoción ahora tengo otra o ahora tengo este pensamiento ahora tengo otra esa pausa que hay entre los dos estímulos se hace cada vez más grande cuanto más tiempo medites cuanto más grande se hace esa pausa más tiempo tienes para decidir vale es este de verdad el curso de acontecimientos que en el que quiero moverme quiero de verdad tiltearme esta partida o no una persona con más experiencia en la meditación se puede hacer esta pregunta no porque tiene la capacidad cognitiva adecuada para analizar la situación antes de que la emoción le afecte pero una persona que no tiene desarrollado mucho la corteza prefrontal y estabilidad de meditación directamente la parte reptiliana del cerebro va a tomar el control y vas a ver cómo instantáneamente te vas a volver emocional y las emociones van a dictar más tus pensamientos y tus acciones antes que tus primeros pensamientos lo que se conoce como el top down control del cerebro cuando un pensamiento es el desencadenante de tus emociones y no al revés muchas personas les pasa lo contrario tienen el botón botón tu top que es el tengo una sensación y esto desencadena un pensamiento normalmente negativo para los que no lo sepáis hay un vídeo en mi canal hablo un poco sobre la meditación por si le quieres echar un ojo yo a ti te recomiendo pablo si no lo estás haciendo ya que no no lo sé pues dedicar 10 15 minutos al día a meditar al menos desde que empecé el sistema estoy meditando cinco minutos al día o sea estoy meditando cinco minutos hace un mes y qué tal qué tal las sensaciones como como ha sido experiencia yo yo antes meditaba hace como dos años atrás pero lo dejé no sabía la importancia de todo esto toda esta evidencia científica que me estás poniendo acá sobre la mesa y la verdad que al principio va a costar un montón y igual nada con con que sigan los pasos del vídeo del link de meditación ya con eso ya es suficiente por lo menos para empezar y y si desde que estoy meditando me siento bastante como más concentrado se nota mucho la diferencia este como que pienso más en frío la las las situaciones no me dejo llevar tanto por me tiro adelante y aprieto todos los botones del teclado a ver qué sale como que pienso más en qué habilidad dónde pararme porque esto como que más en frío por así decirlo y para los que no lo hayan oído solamente estás meditando cinco minutos verdad cinco minutos cinco minutos con una meditación tan o sea con una inversión de tiempo tan mínima mira para que veáis el efecto que está que está teniendo yo siempre lo he dicho la clave de la meditación no es la intensidad sino la consistencia como con muchos otros hábitos es el caso que si la consigues desarrollar de una forma en la que la puedes hacer todos los días ya sea cinco minutos vas a tener un impacto mucho más grande que si de repente un día meditas media hora pero luego lo olvidas y lo dejas